¡Hola amigos de Vandal! ¿Cómo estáis? Soy Saúl y hoy os traigo el videoanálisis de PES 2020 o Fútbol PS 2020, la nueva entrega de la saga de fútbol de Konami que este año llega muy pero que muy fuerte, sobre todo en lo que sucede dentro del terreno de juego y bueno, en los modos de juego un poco más floja como siempre, es clásico, pero bueno, a partir de ahora vamos a ir hablando un poco de todos los pormenores del juego, de lo que nos ha parecido y de todo lo que necesitáis saber sobre este PES 2020, PES 2020, el PRO o como queráis llamarlo, vamos a ello. Después de jugar durante muchos días, horas y partidos al juego podemos decir que estamos dentro del terreno de juego ante nuestro PES favorito hasta la fecha, disfrutando enormemente de los partidos y de todas las acciones de juego que son muy fieles a la realidad y que nos hacen pensar realmente que estamos viendo o jugando un auténtico partido de fútbol. Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta este año es la importancia de la posición del jugador a la hora de realizar tiros o pases, que esté bien colocado en una posición del cuerpo natural o cómoda, es muy importante a la hora de que haga estas acciones con precisión. Veremos además, sobre todo en los jugadores más humildes, como si están de espaldas a la portería o si están en una posición incómoda o encimados por un defensa, les cuesta muchísimo realizar pases precisos o tiros potentes o bien colocados. También hemos notado mejoras en los controles y visto como los jugadores adaptan mejor su posición dentro del terreno de juego cuando ven venir la pelota y tienen que controlarla, ya sea con el exterior del pie, con el interior, de espuela, en carrera, etc. Mención aparte merece la física de la pelota, que una vez más es sublime. Cómo se comporta el balón, con los pases, los tiros, los centros, los cambios de juego, los controles, los rebotes... Es una auténtica pasada, es una delicia y hace que la ejecución de todos estos movimientos o de las distintas acciones de juego sea realmente satisfactoria en este PES 2020. Desde luego, a nivel jugable estamos ante una auténtica delicia de juego, sobre todo en la parcela ofensiva. Otro aspecto a tener en cuenta es el ritmo de juego, que también es muy satisfactorio y aunque creemos que se ha elevado un pequeño punto desde la demo, es más lento que el de PES 2019 y también mucho más realista que en ediciones anteriores. Sinceramente, nos ha encantado. En el juego también se han incluido nuevos regates, nuevas habilidades para los jugadores y algo de lo que nos hemos percatado es que en esta edición el lanzamiento de faltas es más sencillo de ejecutar y, de hecho, marcar una falta en este eFootball PES 2020 es relativamente fácil, quizás demasiado cuando le cogemos el tranquillo a los lanzamientos de tiro libre directo. Si hablamos de la defensa nos encontramos con unas ejecuciones más realistas en los movimientos defensivos gracias a un mayor número de animaciones que nos hacen que cortar una jugada rival sea más sencillo por nuestra parte, notando como los jugadores cargan o bracean de forma eficiente para entorpecer los movimientos del atacante. Las defensas tiran también mucho mejor los fueras de juego, aunque eso sí, con ciertos sistemas tácticos y en ciertos momentos de los partidos, la espalda de estas mismas defensas es demasiado vulnerable ante los pases en profundidad bien ejecutados. En la defensa también nos hemos encontrado algún comportamiento un tanto extraño de los jugadores en balones que llegan muy llovidos o después de algún bote extraño de la pelota, pero en líneas generales estamos muy contentos también con la parcela defensiva del juego. Además, para los mourinhos y guardiolas de PES 2020, si miramos el apartado táctico durante los partidos se notará de forma evidente tanto las distintas formaciones de nuestros jugadores como todas las tácticas que introduzcamos al vuelo durante los partidos. Por último, dentro de este pequeño bloque también queremos hablar de los árbitros, que pecan en ocasiones de evitar demasiadas faltas, necesitando algo de ajuste en este sentido. Eso sí, también creemos que son bastante justos a la hora de mostrar cartulinas, tanto amarillas como rojas. Por último, para terminar de hablar del gameplay, podemos decir sin miedo que los porteros que nos encontramos en el Fútbol PES 2020 son los mejores que han tenido la saga hasta la fecha, comportándose con agilidad tanto en tiros desde fuera del área como en balones rasos, colocados y más ligeros, e incluso con paradas de mucho mérito en segundas jugadas. Pasemos ahora a todo lo que ocurre fuera del campo, es decir, a los diferentes modos de juego, licencias y otros aspectos de este PES 2020. Como siempre, podremos disfrutar en el modo blind de los típicos amistosos, copas, ligas, partidos con equipos con jugadores aleatorios, el modo versus o ser una leyenda en el que debemos labrar nuestra trayectoria como jugador y que sigue sin cambios hasta la fecha. En los modos de juego offline, como sabéis, la Liga Master es siempre el rey y este año llega con algunas novedades entre las que destacan los nuevos vídeos que nos sirven para dar un poco de énfasis a la historia y en los que también podremos escoger las respuestas de los entrenadores, por ejemplo, a las ruedas de prensa o a los objetivos del equipo. Algo que no nos ha gustado de la Liga Master es que en esta ocasión, en lugar de poder editar nuestro propio director deportivo, tenemos que escoger entre uno de los 18 que hay disponibles. Eso sí, estos 18 directores deportivos son leyendas tales como Roberto Carlos, Maradona, Cruyff, Zico y un largo etc. Otro aspecto que nos gusta de la Liga Master es que el nuevo mercado de fichajes está mucho más ajustado y es bastante más realista y la evolución de los jugadores creemos que también está mejor ajustada. En líneas generales, la Liga Master ha mejorado con respecto al año pasado, aunque todavía le hacen falta algunos cambios para ser un modo de juego del 2019 o ya casi 2020. Si os hablamos del online, todas nuestras partidas han sido bastante satisfactorias y con casi ningún problema de lag, ralentizaciones, etc. Quizás en más de 60 o 70 partidos nos habremos encontrado con un par de ellos que han tenido algún problema de lag y de hecho casi todo el gameplay que estáis pudiendo ver en este videoanálisis es en partidos online para que veáis que es muy fluido. En el online, además de las divisiones online y todo lo que engloba el fútbol, el rey es MyClub, un modo de juego en el que podemos crear nuestro equipo de ensueño fichando entrenadores, nuevos jugadores, etc. Como se trata de un modo recurrente y en la saga no vamos a entrar demasiado en los pormenores de MyClub, más allá de contaros que se han hecho ciertos ajustes para que el inicio con nuestro equipo sea bastante más asumible, permitiéndonos tener un equipo medianamente decente en pocos partidos. También creemos que es un modo algo más justo a la hora de renovar a nuestros jugadores en la plantilla, permitiéndonos confeccionar un equipo más estable para ir creciendo poco a poco en este particular modo sin necesidad de gastar dinero en la moneda de pago que sigue siendo la misma y manteniendo los mismos precios que en ediciones anteriores. Además, como principal novedad en el online de PES 2020 tenemos un modo juego llamado Mustay, una copa en la que tenemos que escoger un bando y ganar puntos para el mismo, derrotando en partidos a los jugadores del bando contrario. Tiene unas mecánicas bastante particulares y lo mejor es que está unido a MyClub, ya que nos ofrece ciertas recompensas como jugadores o monedas que podemos canjear en el modo estrella del online de eFootball PES 2020. Pasando al apartado técnico, lo cierto es que a nivel gráfico no hay grandes saltos, a excepción de mejoras en la iluminación y en la textura del césped, que es más realista que en PES 2019. Sin embargo, sí que hay una de las novedades más interesantes en este sentido, que es la nueva cámara de estadio. Esta cámara durante las primeras partidas nos puede resultar un tanto confusa o molesta, pero en cuanto nos acostumbramos, es una cámara realmente útil y muy buena que nos va a permitir desplegar nuestro mejor juego, pudiendo ver con más claridad que nunca todo lo que ocurre en el campo, la posición de la defensa rival o los desmarques de nuestros jugadores. Eso sí, en el transcurso de nuestros partidos sí que hemos detectado que en ocasiones muy puntuales a veces tarda un poco en reaccionar y perdemos durante unos momentos de vista a nuestro jugador. Han sido un par de fallos muy puntuales, como decimos, ambos después de un saque de esquina, que en líneas generales no estropean nuestra satisfacción con la cámara, pero que deben corregirse en el futuro. Si pasamos al sonido, la música que nos ofrece el juego, pese a no tener demasiadas piezas, acompaña muy bien en todo momento y es bastante buena, mientras que el sonido, los efectos de la pelota, las aficiones en el campo, los golpeos con el poste y demás son realmente buenos. Eso sí, tirón de orejas una vez más para los comentarios de la narración en España que son un tanto sosos y que cuentan con muy pocos trabajos. Al menos nosotros apenas hemos detectado nuevas líneas de diálogo y desde luego se hacen bastante soporíferos. En este sentido, sí que PES 2020 y la saga en general necesita evolucionar ya. Por último, vamos a hablar de las licencias. Konami poco a poco parece estar recuperando terreno en este sentido, invirtiendo cada vez más dinero e incluso haciéndose con algunas licencias muy sonadas como la de la Juventus o la de la Eurocopa 2020. Además, Konami ha hecho especial hincapié en hacerse con los derechos de algunos de los equipos y competiciones más importantes de Latinoamérica o de Asia, dos territorios en los que PES es muy popular. A nivel particular, en España contamos con la Liga Santander sin licenciar, a excepción del FC Barcelona, y con nuestra segunda división también sin licencias. Eso sí, recordad que con un option file que son válidos para PS4 y PC, esto lo podemos corregir bastante fácil gracias a la comunidad. Toca poner punto y final a este análisis, amigos de Vandal, diciéndoos que Fútbol PES 2020 es sin lugar a dudas el mejor simulador de fútbol que hemos visto en esta generación de consolas, al menos mientras el balón rueda por el césped pasando de bota a bota, de jugador a jugador, de portería a portería. Sí, es cierto que los modos de juego siguen incorporando pocas mejoras y que hace falta realizar un mayor trabajo en este sentido para satisfacer aún más a los jugadores. Konami debe ponerse las pilas y trabajar de forma más intensa en toda esta parcela de juego que, pese a los cambios, sigue quedando algo corta. Sin embargo, todas las carencias de PES 2020 quedan tapadas cuando comenzamos cada partido. Cuando trenzamos una y otra jugada, hacemos cambios de juego, pasos en profundidad, anticipaciones, tiros o llegamos al orgasmo del gol, ya que, a pesar de esos modos de juego, a pesar de algunos pequeños fallos, este PES se engancha como ningún otro y te empuja una vez más a coger el mando, a empezar otro partido y a ganar y ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar. Esto es todo, amigos de Vandal, muchas gracias por ver el vídeo. Si queréis que debatamos sobre el juego, si queréis o si tenéis comentarios, dejadlos en el vídeo, os intentaré responder y nada. Si os ha gustado, dadle a like, suscribíos, activad la campanita de las notificaciones y a jugar sin parar, a PES o a lo que os dé la gana. Chao, chao, amigos. Chau, chao. Chau, chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.